¡Suscríbete! La conocía de este morro cuando era inocente Lo más que crecía, lo más que era caliente Le crecieron buenas tetas y un semejante culo Ahora ni a putazos la bajan del tubo Le traigo ganas ya que rato Nada más mi suerte y cada que le marco trae vato Por el día no lo muestra y trabaja en oficina Pero en la noche es la jaina más cochina Un día me llama, me dice hoy se puede Que vaya a su casa por ahí como a las nueve Su vato se fue al jale temprano Era chambiador porque era mexicano Llegué en caliente ni me puse calzón Me dice que la siga y me jala el pantalón No trajes condones, no me quedó la chanza Ni modo, dijo échamelos en la panza A toda madre encima del excusado Ni cuenta nos dimos que el vato había regresado No fue mi culpa, no escuché cuando tocaron Por tus pujidos nos hallaron Eres aventada y bien caliente Y tus acciones no lo mienten Siempre enseguida del siguiente Y parece que no es suficiente De que de morra te clavaron Desde ese momento fue que te picaron Escandalosa me contaron Y por esos pujidos fue que nos hallaron Por amor de desmadroso Agarra culoso y caliente Casi me dan en la madre entre la gente Andábamos tres, un compa y Francisco Era viernes o nos metimos a la disco Bien afeitaos nos sentamos en la barra Cuando presentí que una jaena me miraba Viene y me pone la mano en el regazo Después en la chinula, ¿no? Pues ya de paso ¿Qué onda su hija? ¿Qué quieres hacer? Se acerca y me dice Te quiero coger Ahí chingao Así de volada Le metí la mano por debajo de la palga No traiba nada Ni un calzoncito Y sin querer queriendo Se me paró el pito Ella en chinga agarrándome la de esa Quería que me la saque ahí debajo de la mesa Suspira y me dice ¡Qué lindo caballo! Y yo de caliente dije ¡Vámonos al baño! Esquivando gente Caminando por la pista Igual como un bajero Con el arma lista Llego y le di Cámara mi gente Esto ya valió verga Usted también madre Cáigase con el celular Digo ¿Qué onda se la soplas? Se miraba toda madre Con sus pinches botas Me subió una pierna Y dice Dame tú güey Me tienes mojada Y tú eres mi rey Chingue a su madre Empezamos a darle Así nomás de volada Yo no soy cobarde Trágicamente Dejó ir un suspiro Le valía Porque estaba haciendo mucho ruido Oigo que me gritan Era mi compa Esta pinche vieja Ya te metió en una bronca Yo no sabía Que andaba con su vato Buscando Digo Es abogado No salgo No salgo